Dicen abrazarnos todos, que sería lo ideal. Desgraciadamente parece una utopía a esas alturas del partido. Ojalá que me equivoque. Usted decía algo que es importante, también decía. Hay paneles que, digamos, hacen alusión a Pedro Castillo, no al terrorismo, no al comunismo. Pero usted también cuando se le consultó sobre lo que venía pasando en esta contienda electoral, dijo textualmente, los limeños acomodados dejarán de serlo, la clase media dejará de ser clase media acomodada. ¿Eso no es también un mensaje que busca dirigir, que busca poner al acomodado acá y a la gente que no tiene aquí para que se odien y para que haya más conflicto y más odio? Juliana, qué bueno que me preguntas. Desde esa noche del 11 de abril, créeme que yo tenía acá atragantada esa tergiversación de mi declaración. Y lo han hecho con una hazaña malintencionada, porque no ponen la pregunta que me hace la reportera. La reportera me preguntó lo siguiente, y te voy a agradecer que no me cortes, me dijo lo siguiente. Señora Boluarte, ¿qué van a hacer en los 100 primeros días? Entonces, un poco para poder desarrollar la respuesta, digo, miren, esta pandemia ha lacerado las economías de las familias. Nuestras economías se han visto afectadas, inclusive, inclusive las clases medias están viéndose afectadas sus economías y pudieran dejar de ser clases medias porque la pandemia, ¿quién tiene 5 mil soles para comprar un balón de gas? Y si en las familias son 2, 3 que están afectados por el COVID, son 15 mil soles. ¿Cómo se soporta esa situación crítica? Porque el Estado ha sido tan indiferente e ineficiente para atender el tema de salud. En esa dirección fue mi respuesta. Y cuando exitosa me llama y yo le contesto esto, a raíz de mi declaración en exitosa, recién a los terceros o cuartos días se rectifica Canal 4, se rectifica Canal N. Hasta un periodista en Willough lo dijo, ah, sí, pues eso pasa hasta en las mejores familias. Entonces, mi respuesta, yo soy clase media, Juliana, porque mis hijos han estudiado en colegios privados con mi trabajo, con mi esfuerzo. ¿Cómo voy a poderme desaparecer a mí misma si Maciño estoy preocupado? Como el caso de Danilo. Es importante, yo creo, que haga esa aclaración. Sí, gracias Maciño por la pregunta. No, no me pida que no la cortes porque está aquí invitada, ¿no? No, sí, yo tenía acá, tenía acá, tenía aquí durante casi un mes. Yo no me voy, se lo digo, y espero que confíe, porque además es la razón por la cual la hemos invitado y que respondas. Si en algún momento le pido, por favor, que aguarde un rato y pasemos a otra cosa es para no quedarnos en un solo aspecto porque quiero aprovechar esta entrevista porque además el candidato es bastante escurridizo. Algo tiene con los medios de comunicación que no habla, cosa que creo que no le hace bien porque además él es el candidato y usted me viene diciendo eso. Lo que diga Serrón, él no es el candidato y el candidato está en una especie de cura de silencio. Y además dice que la televisión es basura, de eso hablamos en un rato. Pero quiero, ya que comentamos el tema del comunismo y usted dio su versión, en todo caso lo que opina acerca de Cuba, Venezuela y demás, yo quiero pasar a este otro punto que usted considera que es un estigma sobre la candidatura de Castillo, que tiene que ver con el terrorismo. Porque...